Este es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús Aquí de Jijilpan, Michoacán ¿Qué les parece? Es un templo muy hermoso Ya tiene bastantes años Pero está bien cuidado Ah, pásenle Está bien cuidadito Miren nada más que chulo templo amigos Que bonito Vamos a pasar a ver que les parece Para que lo vean por dentro Vamos pues Vamos a pasar a ver que les parece Vamos a pasar a ver que les parece Vamos a pasar a ver que les parece Aquí de Jijilpan Viene de Jijilpan No, 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 no Es un templo se leh Y si lo dejo No, no, no Vamos a pasar a ver que los delito Viene de Jijilpan Vamos a pasar a ver que los delitos No, 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 no No, no, no Gracias.